¿Crees que a él le han gustado alguno de tus ex novios de ex ligas o lo que sea? ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Sí! ¿A quién? ¿A quién? ¡Mándalo! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Bye! 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 ¡Hi babies! ¿Cómo están? Yo soy Damián Cervantes y estoy con... Diego Chanona Y David Chimbal Y pues estamos aquí en Zona Rosa celebrando pues el día de San Valentín El febrero, exacto, San Valentín ¡Qué divertida, amigas! Y el día de la inventadez Lo queremos mucho ¡Claro! Y la Chanona dijo, ¡el amor es naquísimo, güey! El amor es fuertes naquísimo Y no le regalaron nada, por eso estás ideando Como es muy fifí Dijo que hay una pájara en su trabajo Que a ella sí le llegaron rosas Y que a ella no, dice ¡Qué naca! ¡Qué llenas de odio! Entonces somos los Grinch del día del amor y la amistad, amigas, hoy Y entonces vamos a hacer una broma un poquito pesada Ya saben que somos medio llevadas Siempre ¿De qué va a tratar esta broma? Que nos diga la Cervantes Vamos a traer una caja de toques Y vamos a preguntarle cosas a los enamorados Y a las mejores amigas del mundo Para ver si sí se conocen Y si no, quien falla en las preguntas trasmanas Toques Pues comenzamos, perras ¡Vámonos! ¡Holi! Oigan, estamos con... ¡Nemi! ¡Demian! ¡Demian! ¡Ay, qué callo! Entonces llevan un día saliendo Y entonces vamos a ver qué tanto se conocen en su primer día ¿Cuál es su género de música favorito? Sí, todo el tiempo ¡Ay! ¿Cuál es su color favorito? Es la azul No, tú no dijiste Verde, verde Toques, toques Una chiquita ¡Oh, no! ¿Cuánto tiempo tiene que él terminó su última relación? A las tres contestan Ya echaron coco Ya Va Una, dos, tres Ay, no me acuerdo Ay, toques ¿Cómo se apellidan? ¿Cómo se apellidan? Una, dos, tres ¿Con quién estamos ahorita? ¿Con Víctor? Miriam Víctor y Miriam Oigan, ¿qué tanto se conocen? ¿Bien o no? Pues sí ¿Y qué son? Somos novios Esto lleva Casi un año En abril lo cumplimos ¿Qué tanto dirían que se conocen realmente? Ay, no sé, muchacho Espero lo suficiente Para que no me toques Bueno, voy yo Empiezo con las primeras preguntas ¿Están listos? Sí, Capitán ¿Cómo se llama la mamá de Miriam? Una, dos, tres Ay, espera Edith Ay, sí lo supo Edith supo Mes en el que dijeron Ok, va Jalo Dos, tres Abril Muy bien ¿Cómo se llama su última exnovia? Uno, dos, tres Silvia ¿Cuál es su punto? Una, dos, tres Como abajo de las costillas Ay, no dijo él No, toques No, toques ¿Qué país le gustaría visitar a tu novia? Pero vas a contestar a las tres los dos, eh No, no, no Uno, el principal Uno, dos, tres Alemania Cana Estamos con Juan Jacqueline Jacqueline y Juan Ya se conocen hasta todo Ya, se han besado y todo No Ay, beso de tres maneras No, a ver Si ya llevan seis años Entonces tú conoces a su expareja La última ¿Cómo se llama? Una, dos, tres Joseline No latinaron No latinaron No, mamá ¿En dónde los prefiere ella? ¿En la cara o en la boca? Una, dos, tres En la cara No, no, no Y toques No, no, no No, no, no Voy a decir Una, dos Jalón de greñas o cachetana quiere él Una, dos, tres No, no Ay, no contestó No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no Y toques por equivocarte Otra Es que si no contestan, toques ¿Con cuántos ha estado? Espera ¿10 a 15? ¿20, 30? ¿O más de 50? Una, dos, tres ¿Crees que a él le han gustado alguno de tus ex novios, date ligas o lo que sea? Bueno, que seguro Dos, tres ¿A quién? ¿A quién? Mándalo esto Dale duro, dale duro Dale duro Estamos con... Gonzalo Alberto ¿Ustedes qué son amigos? Pareja 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 ¿Tu pareja? Dice Si son parejas ¿Cómo se llama su mascota? Una, dos, tres No, perdón No, perdieron a la chingada ¿Dónde se conocieron? Una, dos, tres En una estética No contestó En el manjo En el manjo En high five dice ¿Cómo se llama su mamá? Una, dos, tres Carmen Lo dijo ¿Dónde le gustan más a él? ¿En la cara o en la boca? Una, dos, tres En la cara En la boca ¿Quién es mascota? Una, dos, tres Yo Oli Oigan, ¿con quién estamos? Hugo Jacqueline Oigan ¿Qué son ustedes? Hermanas Amigos Toques más o menos así ¿Cuál es el segundo apellido de ella? Uno, dos, tres García No se lo tuvieron Este es mi espendeja Ni siquiera pensé mi apellido El segundo sí es García ¿Cómo se llama el último güey con el que se metió él? Una, dos, tres No contestaron No contestaron ¿Quién se acuerda? ¿Sí se quedaron así? A ver Quema a mi amiga Ay, por mí ¿Se ha besado con una mujer? Una, dos, tres Sí ¿Por qué no? Ay, porque Se le vuelve el dedo y dice así ¿Qué ves? ¿En dónde le gusta más que la vencen? ¿En el cuello o en la espalda? A ella Una, dos, tres El cuello No respondió que no No le hicieron A ver ¿Dónde le gusta más que se los dejen? ¿En la cara o en la boca? Una, dos, tres A ninguno ¡Ahí está! Que no contestó nada No, dije que ninguno, obviamente ¿Y por qué no les da toques ya? Ya, pues ya güey, ya matamos ¿Qué? Ya se acabó la pila No mames Bueno, ya se salvaron Absorbieron todo así la energía Este último es muy chido El último jalón Ya estamos festejando Bien, pues nuestro camarógrafo Chisus dice que quiere pasar Que se va a enfrentar Pues le vamos a preguntar cosas super sencillas de México ¿Cuál es la capital de Oaxaca? Una, dos, tres No me la sé Ah, porque dice que se quiere naturalizar Que ya en junio Ya va a hacer el examen A ver si lo va a pasar la culera ¿Cómo se llama el presidente de México? Andro Andro es Manuel López Obrador Ya, ahí está Menciona dos comidas tradicionales poblanas Una, dos, tres Poblana es de Veracruz, ¿no? Poblana es de... ¡Ah! ¡Ah! Menciona un héroe de la independencia Una, dos, tres Hidalgo ¿Cuál es el nombre de Zapata? ¿Y Zapata? No ¿Cómo se llama el antro que está en esa? Espartaco, algo así No, sí Ay, no quiero No, porque esto se va a pasar de verga Ahí ya se va a pasar... ¡Ah! 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 Ya no es fácil ¿Cómo se llama la mamá de Damián Cervantes? Una, dos, tres Lo sé ¿Cómo se llama otro de los perros de Chanona que no puede ser Mojito? ¡Ay, no! Una, dos, tres Esquima ¡Ay, no! ¡Ya! 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 ¡Ya, ya! ¿Cómo se llama el último novio de las Cervantes? Una, dos, tres No me lo sé Es que la Cervantes es muy discreta, no sabemos nada de eso Espérate, ya me... ¡Ah! Ni les di nada Ni les di nada, güey Es pieza raro, a ver ¡Ah! 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 Vaya Güey, me vas a romper los dedos ¿Cómo se llama el último date de la Chanona? Una, dos, tres ¡Ah! ¡Gala, aquí voy! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué le pusiste? ¿Cómo se pota? No sé quién es mío ¡Ah! 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 Igual, ¿cuánto tiempo duró formar Pipo con Davichy mal? ¡Una, dos, tres! ¡Uno y medio! ¡Ah! 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 Luz de! ¿Otra vez? ¿no? ¿No? No, ya valió ¿Ya no lo prendiste? No, ya valió ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¿Cuántos años tiene Lencho? ¡1, 2, 3, 7! ¿Cuándo es el cumpleaños de David Chimal? ¡1, 2, 3, 4 de febrero! ¡1, 2, 3, 4 de febrero! ¡No! ¡No! ¡No, puta! Se quedaron pegadas. ¡Se dijo, Dios mío! Muchas gracias, amigas. ¡Feliz Amalentin, eh! ¡Ay, ahora! ¡Yo sigo llorando! ¡Esos toques fueron peores! ¡Los peores! ¡Sentí que de verdad es tan... ¡Ay, ya! ¡Pasé de verga un poco! Oigan, si les gustó este video, por favor, denle like. Compártanlo con sus amigos, por favor. Coméntenlo. Coméntenlo y pues vayan a seguirnos en sus redes sociales. Hasta, por favor. Síganme como Diego Chanona, síganlo como Chimalo con triple O. Y a los dos como Chanona y Chimal. Igual, recuerden ir a su canal de ellas a suscribirse. Y también en el mío, suscríbanse. Síganme en mis redes sociales, arroba también de GC. Y etiquétenos en Instagram. Ya saben que siempre compartimos todas las historias que nos mandan. Les mandamos un super abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós. Ay, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo. Nos vemos en Veracruz pronto. Bye. Bye.